Ya estamos pendientes, escuchándote Catalina Noriega, adelante. ¿Qué tal mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, nos llegó el ajuste, llegó el alza en la tasa de interés. Mi querido Héctor, perspectivas de un negro futuro, sobre todo para quien, para lo que ya había comentado, los miles de trabajadores a los que se va a despedir, en particular de dónde, pues de Pemex, de la Secretaría de Comunicaciones, en fin, mi querido Héctor, recortes que van a dañar gravemente a miles de familias. ¿Y qué pasa en el ínterim, mi querido Héctor? Pues que muy poco se escuchó esa voz realista, muy potente, del Auditor Superior de la Federación, quien habló de lo que acaba de terminar, que son las auditorías a los estados de sus cuentas del año 2014. Quienes fueron los peores, no sólo en no informar, sino en desviar recursos, mi querido Héctor, pues fue en primer lugar Veracruz, seguido de Michoacán, el Estado de México y Chiapas. Pero el peor de los peores, Veracruz. Ahí se habla, mi querido Héctor, de un daño patrimonial a las arcas estatales de más de 14 mil millones de pesos, más 4 mil y pico de pesos que también están volando. ¿Qué dijo Portal en relación a lo que ocurre en Veracruz? Que el desgobernador Javier Duarte debería ir a la cárcel. Imagínate para que un auditor superior de la federación diga eso. La tragedia, mi querido Héctor, es que Portal, esta Auditoría Superior no tiene los dientes para consignar. ¿Qué hace? Manda el caso a la Fiscalía Estatal. Y qué ocurre en la Fiscalía Estatal, que hacen todo tipo de maromas para seguir ocultando este brutal faltante. Lo comenta mi querido Héctor, pero indignadísimo, el vocal Julen Rementería, vocal de la Comisión de Vigilancia Estatal de allá de Veracruz, quien decía que las tranzas que ha hecho la Fiscalía Estatal para desafanarse de estas indicaciones que dio la Auditoría Superior son inauditas. Todos sabemos el desgobierno brutal que ha hecho Javier Duarte. No sólo, mi querido Héctor, el crecimiento exponencial de la delincuencia, el número de periodistas muertos, la represión, los agravios a una ciudadanía que encima ha tenido que tolerar a un raterazo de estos tamaños. Ahora, comentan hace un momento que van a tener que vender propiedades estatales. ¿Por qué el señor Duarte no dice dónde quedaron estos 14 mil, 18 mil, 19 mil millones de pesos, desviados del presupuesto en el 2014? Y mi querido Héctor, faltan las cuentas del 2015 y además lo que lleva del 2016 para el año de Hidalgo, mi querido Héctor, porque todos sabemos que en este año el señor Duarte al fin se va a ir de este horror que deja en Veracruz y que infeliz del que llega en su lugar, porque el tiradero que se va a encontrar no tiene límite. Mi querido Héctor, ajuste terrible es un ajuste muy duro el que plantea el señor Videgaray apenas antes de ayer junto con el señor Carstens del Banco de México y envía de mientras gobernadores que provocan daños patrimoniales al erario de miles y millones de pesos sin que haya quien les pida cuentas. Pues mi querido Héctor, mientras siga esta corrupción, mientras siga este desviar recursos de los estados, como en su momento, imagínate, lo hizo el Rodrigo Medina de Nuevo León, lo hizo el Padres. Tantos desgobernadores que se fueron, mi querido Héctor, dejaron las arcas vacías, endeudadas, ¿y qué les pasó? ¡Absolutamente nada! No se te olvide Coahuila. Bueno, Coahuila, mi querido Héctor, es quizá uno de los peores ejemplos, porque todos lo han seguido. Si te fijas, por ejemplo, Michoacán, este señor Vallejo, que fue un desastre, no hay uno que cumpla con lo que tiene que cumplir. Ahora, los que están, mi querido Héctor, como este jovenzuelo del Velasco en Chiapas, ¿por qué diablos no pueden entregar cuentas claras de un dinero que le hace tantísima falta a este país? ¿Qué le hace tantísima falta a quienes? A los infelices de sus desgobernados. Bueno, pues, la situación está para temblar. Gracias por hoy, Catalina, como de costumbre. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Chin, chin, al que deje algo. Creo que esa es la consigna, ¿no? Sí, pero antes nada más era el último año. Ahora, desde que llegan, empiezan a saquear las arcas. Pues, ¿cómo trabajan, Héctor? Pero, ¿cómo? Es posible que algunos hasta con documentos falsificados. Exacto. Ese es el colmo. Entonces, vaciaron las arcas del país. Gracias, doctor. Y ahora estamos sufriendo las decaín. Y, además, es algo que totalmente nos agarra, no de sorpresa, porque sabíamos que sucedían cosas así en los gobiernos estatales. Pero en el momento en que viene la transición y se fragmenta el poder, se convirtieron en virreyes, en señores feudales. Y, obviamente, ya no hay presidente que los discipline, porque si algo hizo el PRI bien, en todo caso, no dentro del marco legal, sino como estaba acostumbrado a operar el PRI, era quitar y poner y remover, si era necesario, gobernadores. Y, con la transición, no. Pues, acuérdense de cuando Madrazo se le revela a Cedillo, por ejemplo, y vimos muchos casos donde son intocables. O sea, ese es otro de los grandes problemas que hay que desmontar para tratar de consolidar el país de otro modo, el poder de los gobernadores. Pero yo le sugeriría a quien vive por el rumbo de Chapultepec. Señor, ¿quiere tener un pensamiento amable por parte del pueblo? Voltea a Coahuila, que se aplique la ley en Coahuila, y de ahí verá cómo se empieza a barrer toda la casa. Oye, el hecho de que sea la Auditoría General de la Federación, que es del poder legislativo, la que señale y ponga el dedo en la llaga y la que haga las denuncias, y resulta ser como aquel profeta que predicaba en el desierto, nadie le hace caso. O sea, ¿qué va a suceder con esto? Nada, nada. Lo vamos a ver. Yo no creo que suceda nada. No, no. En principio, se tardan demasiado en rendir informes. Entonces, el informe que están presentando es de 2014, falta todo 2015. Ahora, ya lo entregan, ya entregaron el informe. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a, se los entregan. Señora, aquí está su informe. Ah, sí, que me hacen falta notas, facturas, que hace falta esto y lo otro. ¿Sabes cuánto tiempo se van a tardar en aclarar todo lo que está en las observaciones? ¿Qué es? Otros dos años. Dentro de dos años ya van a estar preparando la entrega del gobierno, las elecciones, todo eso. ¿Y eso sabes dónde se va a quedar? Donde llevan durmiendo todos los años anteriores, en el cajón de abajo. Pero el problema es que no hay una legislación que permita castigar. Deja tú que, digamos y concedamos por un momento que todos nuestros gobernadores son honestos. ¿En qué gastaste, cómo dilapidaste el dinero? O sea, son 14 mil millones de pesos. ¿Cómo, en qué los tiraste a la basura? Suponiendo que no hay nada por cuál explicarle una responsabilidad penal por corrupción y nada. ¿Qué pasó con esos dineros? Ese es el problema grave. Se están llevando el dinero de aquí. Lo vimos en Nuevo León, lo hemos visto en Chihuahua, en Coahuila. O sea, invierten en el extranjero. Si esos dineros, que son millones que yo no alcanzo a comprender, porque cada vez roban más. Lo aplicaran aquí, construyeran, hicieran obra, empresa, por lo menos algo. Pero son traidores. El hecho de que sea el poder, el puente sea entre el poder legislativo y la fiscalía local de cada estado. Claro. No hay, no pasa por la Procuraduría General de la República que debería actuar de inmediato. O algún otro organismo fiscal, podría ser Hacienda, en la parte de Egresos, que actuará de inmediato. No. Pasa por quien está ahí para disimular precisamente y proteger al gobernador. Ahora, estamos ahorita con el caso de Serrano Limón por 25 millones de pesos. O sea, ahí sí, y además de un asunto de unas tangas de hace 10 años. Perfecto, a mí me parece bien. Si tiene que ir a la cárcel por haber dilapidado o por el delito que sea, perfecto. Pero imagínate, son 25 millones. No es nada. Dentro de las cantidades que han manejado estos gobernadores, ladrones, sinvergüenzas, que luego nadie les pone un dedo encima. Y es que además no solamente pensamos en la figura del gobernador como alguien aislado, pero es todo un equipo que trata de disimular cómo se mueve ese dinero. También lo veíamos en Guerrero, en Guerrero los familiares de Aguirre, que pasó, también tenían ahí ciertas maniobras en donde les llevan dinero, pero estaba metido el hermano, el hijo, o sea, diferentes personas.